Pretty Woman Pretty Woman No te escaparás Soy tu chica Y me llamarás Pretty Woman Conquistaré tu corazón No, 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 no No dirás que no Pretty Woman Te seguiré Pretty Woman Te encontraré Pretty Woman Siempre te amaré Pretty Woman Oh yeah, yeah, yeah Pretty Woman Para ti Pretty Woman Siempre para ti Te necesito Abrázame Tú eres mi chico Y yo seré Pretty Woman Pretty Woman Me dicen al pasar Y me persiguen Por toda la ciudad Pretty Woman Soy la más sexy Al caminar La más coqueta Y sensual Me dicen todos Al pasar No, 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 no No digas que no No digas que no No, 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 no No te escaparás Soy tu chica Y me llamarás Pretty Woman Te necesito Abrázame Tú eres mi chico Y yo seré Pretty Woman